Hoy vamos a estar haciendo control e inspecciones de farmacias y supermercados en distintos puntos de la provincia, en esas localidades, dentro de esas localidades está la ciudad de Lago Puelo, El Hoyo, El Maitén, Esquel, Sarmiento, Comodoro, Radatili, Puerto Madryn, Gaiman, Dolago, Trelew, Rawson y Playa Unión. En esos lugares vamos a estar realizando controles en el día de hoy y viendo cómo se encuentran con respecto al alcohol en gel y barbijos y si hay en stock, el precio que tienen y también si no llegan a tener, si están pedidos a los distintos proveedores. ¿Estos productos deben estar garantizados en todos los supermercados? Esos productos deben estar, o sea, no puede haber desabastecimiento. El tema es que con esto que empezó a tener mayor comercialización, los supermercados no han dado abasto y han solicitado más mercadería, ¿no es cierto? Que todavía no llega por la distancia, lógicamente, pero ya en el transcurso de esta semana tiene que estar subsanado. Sí, sí, las cadenas de supermercados dijeron, por ejemplo, una que ya estaba en viaje en el día de hoy, ya va a estar en viaje, y la otra más o menos aproximadamente del miércoles iban a empezar a tener, así que bueno, esperemos que empiecen a llegar a los distintos puntos de venta, porque hoy en día en la ciudad de Trelew cuesta un montón conseguir porque no hay en los grandes locales o en las farmacias, ¿no es cierto? Y hasta ahora ha habido una sola infracción, ¿no? Es lo que teníamos sabido, por lo menos en un comercio autoservicio de Rawson. ¿Se ha avanzado en alguna otra más? Sí, hasta ahora infracción, hay una sola. Después en otros comercios hemos detectado el faltante de stock y hemos acudido a otras denuncias que nos han comentado que el precio era más caro, pero cuando llegamos el precio estaba bien, el producto estaba en góndola.